Bueno pues en esta ocasión tenemos el evento de Pisces, si completamos los desafíos diarios nos dan pétalos El evento trata de matar a Frodita, el cual tiene un truco, puedo poner a mis mejores personajes Bueno el truco es ocupar a Ptolomeo, vean lo que pasa si no pongo a este cuate y por lo menos pongo a un top Y van a ver como hay que matarlo a fuerzas para poder obtener la máxima recompensa Vean aunque me protejo y demás, vean como me mata si no pongo a Ptolomeo Entonces ahí ya me mataron, obviamente la mayoría de las personas vean tienen 40, 16, 17 y los que tienen 100 ocupan el truco de Ptolomeo Entonces aquí nada más, mucho yo creo que vamos a ocupar a Sella, Sella es un top Aunque tenga 2 estrellas van a ver que pega mucho más que por ejemplo este que tiene 4 estrellas Que el Shura, o sea la verdad es que ese Sella yo voy a estarlo Saki 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 en todos los modos de juego que se pueda sacar Porque ese Sella como aguanta y aún es triste 2 estrellitas Ahorita van a ver el daño que hace en 2 estrellas, lo voy a subir a 3 porque todavía me da tiempo de sacar 2 copias más Es de los mejores y todavía se viene Fenix que va a ser mucho mejor Pero bueno con Ptolomeo esto está mucho mejor Pero vean la diferencia, ya vieron cuánto hace Sella, miren Lo matamos obviamente Lo máximo son 100 pétalos Y vean las estadísticas, vean cuánto hizo Sella En 2 estrellas, dónde están mis estadísticas, déjenme checárselos Pisis, registro, Raybus, aquí está miren Vean Shura tiene 4 estrellas, bueno serían 9 estrellas en total, 2000 Y vean Sella, Sella nada más tiene 7, no tiene 9 Y tiene 5000, duplico el poder de Shura La verdad es que es una loquera Bueno pues ya tenemos nuestras Nuestras rosas, ese es el truco nada más el Ptolomeo Sobre todo si tu cuenta es nueva Y después de esto pues hay que hacer ahora sí el cambio Aquí Obviamente nos van a dar caramelos Pero si eres jugador normal y no paga Es imposible llegar al primero Es imposible llegar al segundo y es imposible llegar al tercero Porque vamos a obtener únicamente 175 caramelos No nos dan más Nos dan los Ahorita pues ya hicimos lo máximo Que son las diarias y matar con 100 pétalos a Pisis Y nada más si llega hasta 170 Aquí la mejor opción pues es elegir este para que toque uno dorado Si eres nuevo yo voy a ver a ver cual me toca de cualquier lado me sirve Ya si pues si eres más avanzado pues inclusive este de Piedad Divina Es súper buena opción O el de para subir tus armaduras Pero yo creo que la mejor opción O es el este O voy yo voy a elegir este ese día Y por lo menos nos dan buenas cosas aquí Lo máximo son Al día 250 No se puede conseguir más Y bueno Nos dan únicamente Nos dan por lo menos para sacar caballeros Pero miren Nos dan nada más 10 Dulcecitos O sea que con 500 Otros 10 Por lo menos esto Miren por lo menos nos dan piedras de invocación 4 Otros 10 Pero lo máximo es 175 Yo voy a elegir mi caballero Orales hasta nos dan Ya tengo 5 Nos dan también para hacer invocaciones Esta para este evento Y pues listo Esto es lo que conseguimos Nos dieron cosas interesantes No me puedo quejar Y ya con esto Pues son los de 2 días Obviamente le quedan A esta cosa le quedan 5 días Pero como les digo Únicamente Hemos conseguido 50 caramelos Y lo máximo que vamos a poder conseguir son Vamos a poder llegar a los 240 que me gustaría Para poder seguir obteniendo este cuate Así que lástima Me quedaría en 175 Por lo menos El evento pasado Era mucho mejor Porque en el evento pasado Si pude conseguir este cofre El cual lo voy a guardar aquí Y ya estáis Gracias.